Y tenemos una plática pendiente, pues yo he sido reportero toda mi vida, se los confieso, empecé más o menos en 77, pero 79 lo registro muy bien, ya trabajando como un periodista regular, pero sé que Molay hoy tiene que irse a 2 y 20, Molay, ¿con qué nos dejas tus reflexiones? Y ya trataremos después de este tema y otros, Ecuador, por ejemplo, que ahora está muy interesante, ¿con qué nos dejas, a dónde te buscamos? Y yo de antemano te agradezco muchísimo, como siempre. Muchas gracias a ustedes, profesor Paco Cruz, gracias Julio, Julio Bruniman, gracias a toda la gente que nos ve, toda la gente que sigue sin censura. Yo me voy con la reflexión de que nos mantengamos muy atentos, muy atentas a lo que está pasando en América Latina, en el mundo en general, ¿no? Es una tragedia lo que pasa en Palestina. Creo que nosotros tenemos que insistir en que los gobiernos del mundo, sobre todo los gobiernos democráticos, progresistas, tienen que repudiar el genocidio en Palestina, romper relaciones con Israel, exigir sanciones económicas y militares al fascismo israelí, que es genocida. Y poner mucha atención en América Latina, porque efectivamente lo de Ecuador a mí me huele también bastante mal. O sea, a mí se me hace que es una estrategia que le viene muy bien a la ola neoliberal para instalar el buquelazo, ¿no? Y ahí tiene de dos sopas, ¿no? O las pandillas vieron que ahí venía el buquelazo y antes de que no hubiera condiciones, saltaron a ver si podían resistir y finalmente están siendo doblegadas. Pero eso facilita la instauración de un gobierno dictatorial de facto, una dictadura cívico-militar de facto, con la situación desbordada del crimen organizado, pues ya quién se va a oponer, cualquiera que levante la voz, pues ya es un mara o un criminal, ¿no? Y estar desde el 2016 a la fecha, los pactos con el gobierno, el desmontaje del Estado, la pérdida de derechos, la pérdida de soberanía, la destrucción de lo que se llamó la revolución ciudadana, pues ha generado las condiciones que hoy permiten ese buquelazo en Ecuador, después de una gran descomposición, como lo vimos en El Salvador, y seguramente lo usará mi ley, ¿no? Cuando salgan a marchar en el paro nacional del 24 de enero, los y las trabajadoras de Argentina, ya lo veremos, mi ley dirá, esos son criminales como los que voltearon de cabeza Ecuador. Y entonces necesitaremos mano dura, dictadura cívico-militar para pasar todo el plan neoliberal sin ninguna oposición democrática. Entonces hay que poner mucha atención en estos fenómenos, porque son fenómenos que se gestan a partir de los errores del campo progresista y a partir de los embates de la comunicación miserable de las empresas que se dedican a mentir y de donde no se gana la batalla cultural, ¿no? Y pues eso, como reflexión, que nos quedemos muy atentos y pues me encuentran en redes sociales Molay Maza, Facebook, TikTok, Twitter también, bueno, ex, ¿no? Molay Maza. Y pues en la 4TV, allí trabajamos, allí hacemos entrevistas. Yo no tengo el honor de ser periodista, pero desde mi experiencia como histeriador y falsósofo, hago la luchita para hacer entrevistas más o menos buenas que nos ayuden a comprender mejor el mundo en el que vivimos. Y ahí estamos en la 4TV, también están las noticias allí con Paola Medina. Y en los círculos de estudio, que ya se los he dicho muchas veces, hay que organizarse colectivamente para resolver colectivamente los problemas que son de todas y de todos. Para eso es la política, para organizarse y luchar y pues hay que entrarle. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Entonces yo me voy corriendo por mi niño a la escuela, por eso tengo que dejarlos, porque hay que ir a la escuela por el niño. Entonces, y llevarlo a comer y todas esas cosas que hacen los papás. Entonces, Molay Maza, un abrazo grande. Y después de Molay Maza nos quedamos unos minutos para las reflexiones de julio. Y él tiene un asunto, un tema que...